Hola, hola, hola guapos y guapas y bienvenidos a un nuevo video de Epic7 en esta ocasión Vamos a hablar un poco acerca del contenido nuevo de Merurin que salió el día de hoy Vamos a hablar acerca de la actualización, o la prohibida de la actualización mejor dicho Y de otro que tenemos acá de Merurin, de el perfil de tarjeta o carta de perfil No sé a qué se referirá este video porque este no me lo he visto todavía O sea, yo estaba un poquito iniciado pero no me lo he visto Pero este de aquí sí me lo vi y por este video es que estoy haciendo este video Siento yo que bastante interesante De ahí en fuera vamos a checar un poquito al final Lo que viene siendo el servicio especial de la reina Y promoción Hero Improach Que son mejoras para cómo subir héroes a 6 estrellas Ese sí ya me lo he visto de los días anteriores Estos dos, o sea, este es sobre todo el servicio especial de la reina No siento que me lo hiciera un video, fue hace dos días Todavía este todavía pero estaba esperando a ver si sacaban algo hoy el lunes Y ten en cuenta que todavía falta que saquen el video de mañana de Merurin Y el de pasado mañana, el de martes y el miércoles Porque pues los miércoles anuncian la actualización Y estoy 100% seguro que este miércoles en la noche sí va a haber mantenimiento Entonces vamos a ver qué onda Eso sí, a diferencia de los otros videos de Merurin Al menos el servicio especial de la reina Y Hero Promotion Improach Improach Se denunciaron que van a estar disponibles a partir del 27 de abril O sea, dentro de unos días básicamente, tres días Pero no dijeron nada acerca del epílogo update Y te vas a fijar que no hay una fecha como tal Porque algunos diseños todavía están en boceto Como ahorita vamos a ver Entonces ten en cuenta eso Yo le puse subtítulos al español Porque mi traducción y tal no es tan buena Me voy a ir guiando de lo que va diciendo el YouTube Y vamos a ir viendo Entonces Vamos a ver, está interesante Trae cositas a este video Aquí al principio se pone a hablar la voz Que escuchamos Habla de Racito y de la diosa del mundo Que pues Ya vieron Que fue Farchi Si no mal recuerdo Quien dejó el mundo a su suerte Por así decirlo Por culpa de Racito Y pues ahí está Mira Tutorial Animation Improach O sea, van a Eso es lo que te quiero enseñar O sea, mostrar Que van a estar Actualizando contenidos y animaciones O sea El video del principio Que ya era God Van a hacer una actualización También Ahí te vas a ver más adelante Y van a modificar otras animaciones Dentro del juego Fíjate ahí Para enseñarte que Racito está Está God Pero eso todavía falta Fíjate que todavía está en boceto Entonces Damos Muy bien Ahora cuando invoques Un ML Quieren enseñarte La ulti del ML Y no solo Su 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 sprite Por así decirlo Me parece bien Para ser más atractiva La invocación También van a cambiar Lo que es La animación del Summon Para darle ahí Más epiquismo Aquí el personajito Y después Como si se salió Te vas a mostrar algo Tal que es También promocionan La historia secundaria O Teatro Moonlight De Los héroes de pasarela Pero Aquí me llama algo la atención Es el primer No sé No diría que es una skin Porque no me recuerda a ninguno Pero yo creo que es un personaje Nuevo Que va a salir pronto Igual con la temática De héroes de pasarela Porque fíjate tú Que trae como un vestido Elegante ¿No? Te mencioné Que trae un diálogo Que no he visto En el juego Aunque podría ser Dudando muy recio Una skin parruana Lo Teorizo más que nada Por el báculo Que vimos aquí atrás Este de aquí Teorizo que es Una skin parruana Por el báculo Y tal Pero Podría tampoco conocerlo Pero si este es Más que nada Pienso yo O personaje nuevo O skin de ruana Más que nada Lo teorizo Por el bastón Y por la trama Pero de ahí en fuera Nada más Podría ser skin parruana Haciendo un gran El 0 de Fexity Esta es la historia Mule que tenemos ahorita Y eso es lo que me llama la atención Este yo siento que Es un skin de Ria Jun Ok Que no sabes quién es Ria Jun Ahí ya te enseño Mira, mira, mira Si entramos al Epic Aquí estamos Y vamos aquí Bueno, mis series Te voy a enseñar mis series Porque en mi caso Ya tengo a Ria Jun Al menos Creo que se pronunciaba así No tengo ni idea Pero bueno Vamos aquí A lo que viene siendo Luz Sustodia Y No, esa no Aquí está Bueno, no Jun Rian Un Esto Siento yo que Esta chica Va a tener cambio de especialidad Lo dije mal Dije skin Pero no Esta chica va a tener cambio de especialidad Más que nada Siento yo Se parece Intuyo Lo creo Porque la que está en el video No se parece para nada a Hassel Y bueno A diferencia de otros personajes Ria Jun O Rieon O como se pronuncie Tiene la animación un poco más avanzada Entonces No digo que venga este jueves Pero Dentro de Este jueves en 8 Podría venir Es esta Ria Jun La que yo creo que Podría ser La que tendrían Ahí Pero hay algo que no me cuadra Como puedes ver La ulti Es una habilidad pasiva Por así decirlo Y si nos vamos al video Que ahorita vamos a ver Que el diseño Se ve fenomenal Ahí está Fija de tú Podría ser una habilidad No agresiva Tranquilamente Como pudiste observar Y regresamos Esto es como Como que se prepara Y Y no ataca Se cae aquí En una pose al fondo Podría ser tranquilamente Una habilidad no agresiva Por eso pienso que es Ria Jun Ok Ya ahí quedaría Ahora Lo que me llama la atención Por fin va a haber Chiron ML Teoriza Chiron ML Fíjate en este papucho Que está apareciendo En pantalla La vocecita de Chiron Y fíjate tú En el sprite El bracito ahí En plan demoníaco Y la espada Como la de Chiron Pienso yo Que ya por fin va a llegar Chiron ML Oh sí, oh sí Y por qué A ver Vamos ahora Acá al Epic Para que veas El diseño actual De Chiron El normal No, no la skin El normal Vamos aquí Ponemos esto Esto Fíjate tú Chiron tiene aquí Un tremendo bracito Pero Si nos vamos Aquí Fíjate la espada Fíjate en la espada Fíjate en la espada Señor, señora Muchacho, muchacha Y fíjate en esta espada Es Chiron ML Sí o sí O sea Por fin llega Chiron ML Ya no va a estar El meme de Sahak Este Este es la skin De Kagurik Yo creo que van a dar En RTA Y si es esta Se ve God Porque la voz Es de Kagurik En inglés Pero aquí hay uno Que pasa rapidísimo De volada Este de aquí Sí se parece A Rohana ML No tanto Por la trama No, no Sino por el diseño Del arma De este de aquí Ok Ahora Va a ir de nuevo Ese sí no la tengo Le damos el archivo Rápidamente Aunque es un diseño Muy drástico De cambio De lo de cambio De Rohana Pero bueno Supongamos que es Rohana Un variado O puede ser una de las Diosas del mundo Este raro de al lado Ah no No es Rohana Sí es lo que yo decía Hace rato Que Rohana va a tener skin No, no, no No es Rohana Skin chucha es Oye sí Este es el bichito nuevo No me suena De ningún otro personaje Que conozcamos Puede ser algo Completamente nuevo O puede no serlo Ah sí La skin de Kagori Como ya mencionaba Saregot Y anuncio De nuevo episodio Nuevo territorio Con cuatro héroes Randoms aquí Que a ver Su diseño es un poquito Genérico Para serte honestos Pero dan la impresión De ser un grupito De asesinos O variados O y tal Pero me da la impresión De que estos Tienen un diseño simple Como te digo Puede que estos pibes Sean como lo que fue A Dean Para el episodio 4 Sus protagonistas Y nos vayan dando Versiones de ellos Puede serlo Puede no serlo Pero yo Nada más teorizo Este diseño Me huele a jefe De episodio De God Y este Me recuerda Como a Lua Que estaba ahí Y era Antagonista O enemiga Ahí está Y skin Este es Luluka Y es una skin Nueva Pero No creo Te aviso Una No creo Que sea una skin Para Luluka Yo creo Que va a ser Una Una Luluka De verano Sí, sí Luluka de verano Que va a ser Limitada Obviamente Y se teoriza Que ahorita A principios de mayo De abril Digo Va a haber No, mayo Si es mayo Perdona Disculpa Yo abrimos A principios de mayo Va a haber collab Se teoriza Se filtró Pero no nada confirmado Ni dicho Por epic Entonces ¿Qué onda con esto? Oh Si no hay una collab A principios de mayo Viene Luluka de verano Junto con el otro diseño Que vamos a ver ahorita Esto de aquí Huele a skin De Ilina De lejos Aunque Ya no me cuadraría O sea En diseño Sí Pero Este de aquí Yo creo que este fue El ganador De la skin Hubo un concurso De 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 quien hace Una skin Para un personaje Y tal Parecía Si es Ilina Pero Aquí son dos espadas Aunque recuerda Que el diseño Igual de Ilina Son dos espadas Que se juntan Esto ya veremos Que sale Pero ahí tenemos Ahí tenemos La animación De la multitud De Luluka Rodeando gente Entonces Ahí estamos Ahí estaría Yo creo que si es Luluka De verano Así es Pero bueno Eso vendría siendo Lo del video Este de Preview de actualización Que a ver Te aviso No creo que La mayoría De lo que hacemos Ahorita Lo pongan Ahorita El 27 Yo creo que si Bien nos va Tendríamos Información Al menos Del cambio De especialidad Y de La termin La fin de la temporada De RTA Para El El 4 De mayo Que es Este jueves en 8 O sea Nos dirían Información Del 3 de mayo Y ¿De verdad qué? Porque la skin De Maguri Que está casi terminada Y de hecho Que subir En RTA Si la quieres tener Yo ya casi estoy En AS Recuerda Para tener la skin Esta está Mínimo en AS Y Rieun Yo creo Que es así Vamos a tener Información Si Estamos muy Motivados Este Este miércoles O si no Hasta el siguiente Pero ahora si Lo que viene siendo El nuevo episodio Variados Y así Yo le daría Dos o tres semanas más O un mes incluso Entonces Todo el tiempo Pero bueno Vamos a hablar Acerca ahora De este de aquí El perfil de tarjeta Este no me lo he visto Para nada Así que Vamos a ver lo mismo Al mismo tiempo Así que Amo a ver Dura un minutito Es cortito A diferencia De todos los videos De Merurin Yo creo que va a ser Más que nada Antes de que Merurin Hable Merurin deidad Yo creo que Va a ser Actualización Del diseño De aquí De lo de la izquierda Cuando le picas Como se ve aquí Yo creo que va a ser Actualización de eso O sea No digo que esté mal Yo digo que va a estar bien Pero yo creo que es eso Sigamos Merurin aquí De nuevo Sí, sí Y por qué Está tan feliz Porque el nuevo Enigma Tendrá una actualización Como te mencionaba Paquetes Con Únicos nombres Preparamos Unas tarjetas especiales De presentación Supongo Y ganar seguidores Haz una tarjeta única Y enséñasela a todos Vamos a iniciar Con El background Anda Es lo que te mencionaba O sea Entonces sí Vas a poder personalizar Tu tarjetita Como Personalizas El lobby Te ponen esas tres chicas De ejemplo Pero yo creo que vamos a tener Versiones chibi De nuestros personajes Ok Versiones de tarjetas ¡Ay, era Merurin! Anda Es lo que te decía O sea Es como una tarjetita Para Invitar a las personas Luego vas a tener Tu personaje representante Tu guild Tu rango Tu nombre Aquí y tal Tu arena Tu arena mundial Tus personajes chetos Entonces Nada más que con una tarjetita Como para llamarla más atención Ahí está Es lo que te mencionaba Una actualización Una actualización A cómo te presentas Y tal Entonces pues Bueno Bastante bien Ahora pasemos A lo que viene siendo El especial El servicio especial De la reina Que eso fue hace dos días Si no mal recuerdo Sí Este no me decía Un video propio Pero te enseñamos aquí rápidamente Para ponerle Turbo resumen Aquí anuncian Que las piezas Van a tener calificación Para saber Qué tan buenas son Para tus personajes Show O sea Enseña El puntaje Del equipamiento Ajá Y conforme más puntaje Tenga Más valor tiene De la pieza Ok Esto es más que nada Yo creo que para flexear No bueno Fuera de chiste Esto es para que Sepas Que tienes Un buen equipamiento O no Para tus personajes Ok Y algo que me llamó Mucho la atención Por aquí Es que te van a dejar Ahora Usar como material Las piezas pochas Que tengas Ok Entonces Se viene haciendo Todo principalmente Es para saber Si tus personajes Están bien equipados O están del lado O sea Otro indicativo más Y si nos vamos De hecho Al día de hoy Al épico Siete Y todavía no hay Equipamiento Ni nada de eso Pero si nos vamos A buscar una pieza De nivel 90 Dice No puedes extraer Armamento Ah Equipado Disculpe usted A ver Ministro pieza De nivel 90 Por dios Ordenamos Hay una pieza De nivel 90 Por ahí Tengo Tenga suelta No parece Que no Ah Mmm Hmm Ok Ok Vamos a desequiparle A Fallen Ceci Que la pieza Está pocha Para ser De todo En esto Ah no No Pero es de 90 Esta cosa Bueno El chiste Es que a día de hoy No puedes Sacar piedritas De una pieza 90 A partir de esa actualización Como vamos a ver Que la mayoría De nuestras piezas Van a estar Del nabo Pues eh Se va a poder Entonces aprovecha El bug Es así Ahí estamos Eso va a ir haciendo Todo Y otro que me llamó La atención Hero Promotion Improves ¿Qué pasa con esto? Bueno Gracias aquí a Merurin Vamos a tener Una nueva forma De Subir héroes A 6 estrellas Este sí Vamos a verlo completo Porque Me pareció muy llamativo Y no lo entendí del todo Porque me revolví un poquito Pero Fíjate tú A Aquí se nos explican Cómo subir Una de dos estrellas A cinco estrellas ¿Todo ese procedimiento largo? 5 veces ¿Por qué? Porque Simón Pero ella dice que necesita muchos fantasmas ¿Hay un camino más fácil? Pregúntame Urim Y Urim dice que Simón Las nuevas flores de Spirit Blunt Esas cositas Van a usar Estigma Y se puede usar para promocionar héroes Si las combinas puedes hacer una flor más grande Como lo teníamos ahorita O sea, si te das cuenta Los fantasmitas blancos se pueden subir a 3 estrellas Los fantasmitas amarillos se pueden subir a 4 Y los morados se pueden subir a 5 O sea, porque te lo dan con el nivel necesario Yo creo que estas Blower Blunts Van a ser O sea, la blanca de 3 estrellas Para subir a 4 Esta de 4 para subir a 5 Y esta de 5 para subir a 6 Ahora, ¿qué tan fácil va a ser conseguirla? ¿Quién sabe? Porque están avisando desde ya Que vas a necesitar Estigma para poderlo sacar Ok Necesito Necesito menos pingüinos Y más Estigma, ¿verdad? Correcto Y ahora En las misiones de farmeo En vez de darte pingüinos Te van a dar Estigma La molagura Mira Se le escapó la molagura Ahí estamos Este sí me interesa bastante Promoción de héroes Esta va a estar disponible a partir del 27 O sea, vamos a ver cómo funciona ese día Igual va a tener en guía Ahora más fácil promocionar héroes Ahora Spirit Bloms Se pueden cambiar Para el uso de fantasmas Del mismo grado Los fantasmas de tu inventario Pueden ser cambiados Por Spirit Blom En Eres de Transición Checa las noticias de la actualización Después Para más detalles Entonces Merrin Merrin God Ahí estamos Pero sí Eso vendría siendo todo Sobre lo que han estado pasando Estos 3 días de Merrin Te digo Todavía falta la información de mañana Y el miércoles Entonces Si todo sale bien Te hago un video mañana Y un video del miércoles Aparte del video de la actualización Que vamos a tener Entonces Pues eh Bastante, bastante bien Un video un poquito largo Para ser tan temprano Pero Espero te haya gustado Te haya servido Estés hypeado como yo Por el nuevo contenido Que vas a llegar al Epic Y Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video Guapos y guapas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!